En el capítulo 2 del libro de Gálatas, Pablo se refiere a un viaje a Jerusalén. También nos cuenta que Tito no es circuncidado. Además, Pablo habla de divergencia con Pedro y revela el motivo. Finalmente, él afirma que los justificados no viven en pecado. Vamos a algunos detalles de la lectura de hoy. Pablo destaca que no existen dos evangelios diferentes, uno para los circuncidados y otro para los no circuncidados. Como Pablo presenta en los capítulos 3 y 4 que leeremos, tanto judíos como gentiles son salvos por la fe y no por las obras de la ley. El mensaje para ambos grupos era exactamente el mismo. Solo difería la condición anterior de aquellos a quienes se les dio el mensaje de la palabra de Dios. En el versículo 11, Pablo dice que resistió a Pedro porque éste se había vuelto reprensible. ¿Qué había ocurrido? Ya se había tomado una decisión acerca de las ceremonias. Pablo, como apóstol, justifica su argumento de no exigir que los gentiles fueran sometidos a las prácticas legalistas judías. Pablo, Bernabé y otros dos fueron elegidos para llevar la decisión del concilio a Antioquía. Por el hecho de que Pedro haya sido favorable a la decisión y sin duda haber concordado con ella, difícilmente se podría decir que había una controversia entre él y Pablo. Ellos estaban de acuerdo, bueno, estaban de acuerdo por lo menos sobre los principios generales. Esta decisión clara e inequívoca fue la base de la reprensión de Pablo a Pedro y también fue su justificación. Ocurre que el modo de actuar de Pedro, Bernabé y de otros judíos causaba confusión, causaba división en la iglesia. La reprensión fue pública porque la ofensa había sido pública. Todos o casi todos estaban involucrados. Posteriormente, Pablo escribió a Timoteo afirmando que una reprensión pública para el pecado manifiesto públicamente es eficaz para disuadir a otros de seguir el mismo camino. Pero por favor, debemos tener en cuenta algo muy importante. Quien está reprendiendo aquí no es cualquier persona, es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no es un crítico profesional. Él es un misionero comprometido totalmente con la misión del evangelio. ¿Y cuál fue la actitud de Pedro? Pedro comprendió su propio error y no hizo ningún intento de justificarse ni de excusarse. Esta reacción concuerda con lo que se esperaría de Pedro después después de su gran confesión. Ella lo distingue como un hombre de noble estatura espiritual. Y en esto, Pedro es un gran ejemplo para nosotros. Que el Señor te bendiga en este día.